Voy a testificar en contra de mi madre, contra que sea la justicia La justicia finalmente llegará Yo no cambié el resultado de esas pruebas ¿Quién pudo ir a la capital a retirarla? ¿Y para qué? César me pidió que callara ¡No, no, no! Tú no eres hijo de Antonio Alonso ¿Por qué lo dices tan segura, Gregorio? Porque yo te parí Capítulos finales, miércoles 10 de la noche por tu RCTV Internacional